A veces canto, hace un rato me desgarré a ti Exaltar a Jehová nuestro Dios Rey del universo, y cantemos nuestra canción Nuevas alabajas, que en tu un intestino caeré A tu nombre yo irá porque no es algo injusto En mi canto, en mi cantaré, te daré honor y gloria Oh, Altísimo, te alabaré Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar Que se oiga en tu pueblo, alabanzas a Jehová Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar Que se oiga en tu pueblo, alabanzas a Jehová Que se oiga en tu pueblo, que se oiga en la mar Que se oiga en tu pueblo, alabanzas a Jehová Que se oiga en la mar Que se oiga en la mar Cante mi misericordia, cante tu perdidor Ay, mi amor como el de Dios Ay, con el buen tu pueblo, el helado Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar Que se oiga en tu pueblo, que se oiga en la mar Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar A ver, que se oiga en tu pueblo, que se oiga en la mar Todo fue el digno de que te cantemos Y en el final, todo lo lloro Ay, mi amor como el de Dios Ay, que te dice mi corazón, que no eres perdón Ay, mi amor como el de Dios Ay, con el buen tu pueblo, el helado Ay, con el buen tu pueblo, el helado Ay, mi amor como el de Dios Ay, mi amor como el de Dios